Ahora El merengue Al estilo de El poder Castigador De Master Music A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no lo pude aguantar Y empalada tu susurro Que me llevas del invierno Tu cintura mi estremeza Y el delirio que se siente Cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquina Dame un besito en la lluvia Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito con ti muero Dame un besito tranquilito Dame un besito En sesión de mezclas DJ Mauricio Manzón El insuperable The Master The Master Music Por una lágrima De amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira He perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima De amor De amor fingido No partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga Aunque yo tenga que vivir Arrepentido Por una lágrima De amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira He perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracasado? En esta temporada Tenemos lo mejor Fui creado Para diferenciarme Entre los demás The Master Music Y te vas Y te vas Lejos de mí Y no sé Cómo puedo estar Sin ti Y ese amor Que yo siempre Te ofrecí Y algo más Morirá dentro De mí Y aquellas noches En mi lecho Junto a ti Y mis caricias Y los besos Que te di Y aquellas lágrimas De amor Que te ofrecí Y el recibir De mis brazos Siempre a ti Y te vas DJ Mauricio Y te vas El Insuperable Y te vas Y te vas Lejos de aquí Y jamás Yo sabré Que fue de ti Tú tal vez Nunca pienses Más en mí En mi amor Y en todo Lo que te di Y aquellas noches En mi lecho Junto a ti Y mis caricias Y los besos Y los besos Que te di Y aquellas lágrimas Y más De amor Que te ofrecí Y el recibir Entre mis brazos Siempre a ti Y te vas DJ Mauricio Y te vas The Master The Master Music El nerf El amor Diciéndome No sé qué Hoy no estoy Tiene una vaca Calculó mi mente Mi corazón Destruyó mis ánces Y mi ilusión Y logró que algo Cambiara en mí Amor por ti, mis sueños El que dijo su valor, es amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Cada segundo que transcurre, aumentamos tu adrenalina Para que disfrutes al máximo con nosotros Con el viento, agarrando olas y aliento Y con su mirada me su temblar, me culpita de mis sueños Y por este a ti la razón, la fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor y por ti Me hizo cambiar mis ansias El que dijo su valor, es amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Y el que dijo su valor, es amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Así estamos perfectamente definidos ¿Qué más deseas tener? El poder castigador Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu feza Ya no soy una niña No compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime Si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi deriva Y si me voy a asesinar Dime, dime Si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi deriva Y si me voy a asesinar Déjame pagar Déjame pagar Ya no soy una niña Tú ya no puedes jugar Déjame pagar Déjame pagar Esta vez yo te lo juro que me la vas a apagar Eres un aburrido, pobre tonto perdido Tu recién es mi llama, tu cuerpo se apaga frente a una mujer Eres sucio, sin miedo, no respetas el juego No te mueves por nada y te comes la cara sin verme llorar Para darle consuelo, ay sí Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Si miras mi cintura estrecha, mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades A tu medita, a tu medita, ese es mi amor A tu medita, a tu medita, mi corazón Papito, mi gusto Si Estoy como tú quieres O no A tu medita Me quieres un amor sincero, que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero, y soy para toda la vida A tu medita A tu medita, es mi amor A tu medita A tu medita, mi corazón Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré, y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré, y nunca volveré Y sufrirás, como he sufrido yo Y llorarás, muy triste llorarás Te di mi amor, te di mi corazón Para recibir tu infamia y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón Para recibir tu infamia y tu traición Ahora me dices, pronto cambiaré Cuando yo te digo, nunca te veré Adiós amor, por siempre adiós Pronto me iré, y nunca volveré Adiós amor, por siempre adiós Adiós amor, por siempre adiós No volveré, y nunca volveré Mamita Junto a tu corazón Yo conocí el amor, sin pensarme Enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a brincar entre tus besos La pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Diseñador gráfico Diseñador gráfico Mauricio Grafi Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sería tan mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Uff The Master Music Presenta a su DJ exclusivo DJ Mauricio Manzón Esta producción es presentada por Néstor G Memes Mix Tu página minitequera Producciones Richard Coa Producciones JA ¡Ahhh! Tus ojos Me tienen tus ojos Cuando me miras Inquietan mis ojos Quiero arrojarme En la huestrujita Sin teñidas de rojo Tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Que tiene tu boca Tu boca Tu boca Que viento y sabrosa Tu boca Tu boca Que cuando me besas atrapa mis labios y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte y noche tras noche tener junto a mí En mis sueños de amor incesante un cálido amante Despertar entre nubes de besos, sentir el relazo, estar junto a ti Y tu cuerpo, gozada en mi cuerpo y sobre mis ojos Tus ojos Está mezclando un DJ que renació de la ceniza Para dar lo mejor, humilde y original DJ Mauricio Manzón El Insuperable Ven, que necesito expresarte Lo que llevo en mi alma Es un amor de engangue Que rebosa mi corazón Ven, que necesito amistarte Besar tus labios y tu rostro Ya no aguanto esta angustia De vivir Si no estás aquí Eres tú La que me hace tan feliz La que me hace compartir tantos momentos de amor Eres tú Eres tú Toda mi ansiedad Al recordar Eres tú El sol en la mañana Que se asume en mi ventana Sin dejar de brillar Eres tú Eres tú Mis ganas de vivir Por eso viviré Amándote Ven, que necesito Vivirte Unir tu cuerpo con el mío Amarnos Amarnos Hasta el cansancio Suavemente Y despacio Eres tú El sol en la mañana Que se asume en mi ventana Sin dejar de brillar Y dejar de brillar Eres tú Mis ganas de vivir Por eso viviré Amándote Amándote Quiero que nuestros sueños se vean Acabados por lo que ha pasado Vamos juntos de la mano A luchar y alcanzarlo apenas fijado Sigamos siempre adelante Y formar Un hogar Lo más anhelado Es que no quiero pensar En verdad Vida mía No estar a tu lado Yo quiero ser el que llene de amor De alegría y confianza Tus sagrados corazones Quererte con el alma Regresa que te necesito En verdad En verdad Me hace falta amor Dame una bella esperanza Necesito tu calor Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito tu amor Le ruego mucho al creador que vuelvas a mi para toda la vida Es que no quiero despertar, vida mía de este horrible sueño Yo quiero ser el que tiene el amor, la alegría y confianza No he sacado razón, quererte con el alma, regresa que te necesito En verdad que me hace falta amor, tendrá mejor mi bella esperanza Necesito tu calor, necesito tu amor Esta es otra pieza de colección dada a conocer por DJ Mauricio El Insuperable No tenemos competencia, no hay compasión Simplemente otro nivel The Pastor Music Tengo, se los tengo Vivirte hoy en otros brazos Siento, rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay amor No estás jugando con mi sentimiento Ven a mí No puedo más de solo pensamiento Acaríciame amor Acaríciame 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 Tengo, sueños tengo Que entiendan mis días desvío Siento, siento Siento, rana, siento De acariciarte en todo tu cuerpo Mío Ay amor No estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo más de solo pensamiento Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo no pienso verlo herido Que ya no quise más salir Ay, cariño Si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado en rezo Andado con mi soledad Ay, cariño Si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme Y si escribo en tu voz Mi amor Aquí tienes la única alternativa Para tu rumba The Master The Master El Poder Castigador Cuando me dejaste y te fuiste Hablar de amor era prohibido Mi corazón estaba herido A punto de querer morir Ay, cariño Si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado en rezo Atado con mi soledad Atado con mi soledad Ay, cariño Si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme Necesito en tu voz Saludos a los panas míos DJ Leos Madernández DJ José Botaban DJ Anthony DJ Alejandro El Original Tú ves ¿Qué pasó? Caí en tu red Inmediatamente ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Cruzando con mi cuerpo Como un lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Entre tus brazos Tuya Siempre A la competencia Les digo Si no saben de esto Prendan un fogón Con esos perones Y dale Que tu mamá No te está viendo Y te vi Y te vi Otra vez No sé si fue casualidad o suerte Y otra vez Te perdí Tal vez jamás yo volveré a verte Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Cruzando con mi cuerpo Tu mecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Perdidas Mansol 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 Un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, un poquito de tu amor Un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, si me das tu corazón cariño Yo te doy un beso con sabrecito No me negues ese amor tan bonito No me negues que por ti me derritó Un poquito, un poquito de tu amor Un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, un poquito de tu amor Un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, si Un poquito de todo, un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, un poquito de todo, un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, cuando vienes y te vas me repito Que tienes un corazón muy durito Quédate un poquito más cariñito Y verás que te pondré bien loquito Un poquito de todo, un poquito, un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, un poquito de todo, un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, ay cariñito, dame que sea un poquito ¡Honda! 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 Un poquito, un poquito Quiero yo un poquito Un poquito, 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 un poquito Un poquito Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito 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 Un poquito